Vamos a la playa, a mi me gusta bailar el ritmo de la noche, sound sovieta Es muy suyo, es bastante guarro y hace cualquier cosa para llevarse los combates Así que Jack Swagger ponte ojos en la nuca hermano porque te va a hacer falta Si nos podemos hablar también chicos de Jack Swagger he de decir que recordad que está ganando todos los combates También con bastante suerte porque siempre aparece alguien para ayudarle por lo que bueno Jack Swagger llega en un momento bastante clave, en un momento clave de su carrera para enfrentarse a este combate contra Daniel Bryan Pero es que Daniel Bryan tampoco se queda corto hermano, así que veremos que pase esta noche Lo que sí que está claro es que nos van a dar, nos van a servir con un grandísimo combate Combate número 2, nada más y nada menos que Time Pride Players Como el bailecito, como el bailecito, mola bastante, algo así ¿no? Vale, contra Ascension Connor y Victor Este combate lo vamos a simular ya chicos porque como ya sabéis los tag teams a mi como que no A menos que sea en los Pay Per View Si son en los Pay Per View, ya me molen un poquito más Derek Young, Titus en ir contra Connor y Victor y ganar nada más y nada menos que Try Pride Players Vale, voy a dejar de hacer el baile, ya os he sido bastante ridículo Lo he dicho tan ridículo Combate número 3, Paige contra Natalya No, 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 en serio yo ¿Quién ha dicho este combate? ¿Quién ha dicho este combate? Yo no puedo hacer este combate No puedo Paige es mi luchadora preferida y es que también una de ellas Por lo que es que no puedo, no puedo mirar a Natalya hermanos No puedo mirarla porque con ese par de... no, no puedo, no puedo jugar No puedo jugar, es que vamos a ver La han hecho... hay millones de imágenes de Natalya Y tienen que poner esa donde se le ve claramente todo lo hard Madre mía Combate número 3, Paige contra Natalya Chicos, eh... Sea la diva que sea, la verdad es que voy a disfrutar porque me gustan muchísimo las dos Vamos a pasar al combate número 4, combate de rivalidad New Day contra Lucha, Lucha, Lucha Dragons, espero aquí por favor hermanos que ganen sin cara y Calixto Va a ganar nada más y nada menos que... ¡Sí señor! Ahí está Hoy la noche es mexicana hermanos, una noche es latina porque han ganado sin cara y Calixto ¡Oh sí señor, grandísimo! Vale, seguramente en el Pay Per View se enfrentan otra vez New Day contra Lucha Dragons Esperemos chicos, recemos y como siempre hago en este canal ¡Toquemos madera! Para que los Lucha Dragons se lleven por fin ese ansiado título Que lo llevan buscando sin parar con muchas ansias Pero nunca, nunca lo consiguen ganar chicos, siempre queda eso Que ¡Ah! Nunca lo ganan Así que esperemos que en este Pay Per View por fin los mexicanos se lo lleven Combate número 5 y penúltimo combate de la noche este jueves de SmackDown Nada más y nada menos que... Dean Ambrose, el lunático contra el campeón de la WWE El tiburón blanco, Seamus Combate muy pero que muy importante para Dean Ambrose Le puede dar bastante importancia a la empresa si gana el campeón Y puede que en un futuro lo veamos peleando por este mismo título Así que Dean Ambrose, espero que sepas muy bien lo que te estás jugando Porque joder, te juegas el malito oro Y para terminar chicos, el espectáculo de hoy en SmackDown Vamos a tener nada más y nada menos, vamos a disfrutar el último combate Con un Kevin Owens, el tío que siempre está ¡Qué pesado eres hermano! ¡Qué pesado eres! Contra el mayor atleta del mundo, The Big Show Espero que Danny Big Show, la verdad Ya sabéis que a mí Kevin Owens le tengo bastante tir y hermanos No es nada raro, no es un secreto Pero es que... ¡Ugh! ¡Que se afeite hermanos! ¡Que se afeite! Bien chicos, hecho todo esto, vamos a comenzar Y espero que el modo universo sea muy, pero que muy épico Comenzamos con ese Jack Swagger contra Daniel Bryan Que está en plan rata, impulso rápido Y a darle muchísima, muchísima caña ¡Vamos a ello! Y como no, siempre... Soy fan de Jack Swagger, tíos Soy puto fan de Jack Swagger, o sea Siempre, siempre le dan los combates super hechos No sé cómo lo hace, tío Creo que 3 modo universos ya Que estamos con Jack Swagger Creo que sí, 3 programas habrán pasado Creo que sí 3 programas en los que... De alguna manera o de otra Otro luchador interfiere Y contra el rival de Jack Swagger Lego el piano y se lo dejan en bandeja de plata ¡Es acojonante! Vamos a ver quién nos toca ser hoy, chicos Pero seguramente nos toque ser Jack Swagger Esperemos que sí, tío Y me encantaría seguir con... Con esta racha de victorias tan curiosa del americano Pero bueno, vamos a hacer nada más Y nada menos que en esta noche Es más down para abrir la mirada Que... Jack... El americano... Jack Swagger Vamos a ello En serio, tío Lo de Jack Swagger es... Me parece real acojonante, tío Realmente acojonante Vamos corriendo Movimiento personal por parte de Jack Swagger Ya tenemos a Daniel Casi, casi hecho, hermanos Madre mía Le falta un poquito vuelta y vuelta Y esta tortilla estará muy, pero que muy rica Y muy, pero que muy preparada Ahí está, perfecto Madre mía, qué luchador más técnico Es acojonante, tío En serio, es poquita broma Es que me hace mucha gracia Cómo Jack Swagger está logrando las victorias en SmackDown No os imagináis que de alguna manera Llega el título, chicos Y también lo ganan de esa manera Sería muy, pero que muy tross Pero bueno Cuidado aquí que Daniel Bryan se revela, hermanos Todavía no han dicho su última palabra Y nos lo regala con un bonito suple Que esta Swagger está bastante rápido para regresarlo Y lo lanza por unos años Recordad que aquí mismo tenemos la Swagger Bomb Y Daniel Bryan tiene Nada, no tiene movimiento personal a la penas Tiene muy poquita experiencia Por lo que este combate Debería estar ganado Pero bueno, como siempre hablo Ahí está, sobre eso por parte de Daniel Bryan El último luchador Que se ha retirado de la empresa Ya lo sabéis, bastante triste Además, porque Vi una foto, hermanos Que me dio mucha penita Tío, que era Daniel Bryan En el backstage Una vez terminó el combate Llorando, tío Al lado de su mujer La media, muchísima pena Muchísima pena Y lo que no comprendo Y lo que nunca entenderé Es que Daniel Bryan Si haya ido de la WDW Obviamente se tiene que ir Ya lo sé Estaba muy, pero que muy tocado La lesión era grave Y si continuaba aquí Podría ser un problema Pero es que, tío Nos perdemos un grandísimo luchador, eh Un grandísimo, grandísimo luchador Es un luchador que puede dar espectáculos muy buenos Y joder Es lo que hay Y se me fue, eh Y ahora se me va Daniel Bryan Yo creo que poco a poco Voy a llorar más, tío Porque, joder Se están yendo Estrellas muy, pero que muy buenas Rock Break Perfecto Y a ver si conseguimos hacer ya Swagger Bomb Dime que sí Ahí está, señor Swagger Bomb Y ojito Que Daniel Bryan Nos lo reversa, hermano Cuidado aquí Que Swagger Estás acostumbrado a tener los combates fáciles Pero hoy Daniel Bryan Ha aumentado un poquito la dificultad Y te vas a encontrar con un combate Muy difícil Pero por lo menos eso espera Nos ha parado el finish En serio El hombre de la barba No quiere renderse Enfriando muy bien, Daniel Quieres hacer un combate épico Quieres hacer un combate legendario Yo firmo eso Hicieron muchísimas cosas más Perfecto Lo dejamos contra la luna El golpecito A mí me parece un atraco Tomo como queréis llamarlo, hermanos Pero joder Si se escucha el golpecito Creo que es porque la cuenta Ha llegado, ¿no hermanos? O por lo menos eso creo yo En fin El malvudo va a probar La submisión Y nosotros por supuesto Vamos a aguantarlo Porque somos Jack Swagger El tío con más suerte De la W W Por lo menos hoy por hoy We the people Madre mía Me encanta el reyo Americano Americano Que tiene Jack Swagger Es un papel que la verdad Le pega mucho Y que lo está haciendo muy bien Perfecto Lo lanzamos contra la esquina Y vamos a intentar Hacer el movimiento personal Si Daniel Bryan nos deja Que de momento Parece ser que sí Ahí estamos con Oscar Revilla Vamos corriendo Rebotamos contra la Pilar Y ahí está Madre mía Yo sé que sí Vamos a probar la cuenta Y a ver si con un poquito de suerte Le quitamos la tenacidad Uno Dos No lo creo tío Sé que Daniel Bryan es duro Pero joder Que no le hemos quitado Ni el Finistern hermano ¿Qué me estás contando? Perfecto Parece ser bien Si señor Madre mía Bienvenido a hostia Le hemos dado a Daniel Bryan Ahí está la repetición De un americano Más americano Como ha reventado Daniel Bryan Contra la Lola Vamos a ponerle a cuenta Ahora sí Uno Dos Y ahora sí Ahora sí que gasta Es que eso es lo que me cabría hermanos Eso es lo que me toca a los huevos tío Que antes le hemos hecho el movimiento personal Y no lo gasta Pero con el Finistern sí Muy bien Que no lo ha gastado Perfecto Perfecto Vale pues nada eh Daniel Bryan hermanos Es invencible No tiene más Bigfoot por favor Daniel Ríndete hermano Ríndete Uno Dos Tres Madre mía Es que Es que la WWE es muy rara hermanos Le hacemos el Swagger Bomb Y no para Le hacemos un Bigfoot Y no lo para Muy bien Muy bien Muy bien Bueno chicos Por lo menos Jack Swagger sigue encablando esas victorias bastante curiosas que tiene en su hacer Y joder Cuidado por el americano más americano que con la tontería chicos no deja de ganar Con ayuda de gente por supuesto Pero bueno son victorias que bienvenidas son Es acojonante de este tío tío Yo creo que en el modo universo poquitas cosas se están viendo como en este canal En serio Que Jack Swagger se lleven todos los combates así me parece acojonante Pero acojonante vale chicos Aquí es cuando mi corazón se separa hermanos Porque me encanta Paige Pero antes de conocerla también me encantaba Natalia Y no puedo mirarle a los ojos a Natalia Fuck Que hacemos Natalia contra Paige La chica del pelo rosa Contra la chica del pelo azul Muy curioso esto Impulso rápido y vamos a hacer Nada más Y nada menos Que en este tercer combate de SmackDown Paige La campeona Bueno creo que me quedaría con Paige realmente Bueno ya veremos chicos Vamos a darle muchísima caña de momento Paige comienza aplicándole bastantes puñitazos a Natalia Terminando con un grow kick increíble Y esta su señor Paige grita This is my house La campeona No quiere perder el combate Y va a hacer todo lo necesario para ganarlo Perfecto Dejamos a Natalia contra la esquina Cuidado aquí que se va a comer Toda la almohadilla Perfecto Paige se va a subir a la tercera cuerda Madre mía como esta la campeona Quiere dejar todo el ring Se lanza Pero Natalia está suficientemente rápido Para rever a salud Cuidado aquí nos intentamos No ha patado el rever Seamos patado por parte de Paige Le cogemos Le lanzamos contra la esquina Paige va a coger carrilla Va corriendo y crossline Que por supuesto No lo voy a hacer hermanos Cuidado aquí que Natalia está bastante rápida Para engancharnos Pero Paige lo vuelve a reversar Madre mía como esta la campeona Hermanos He visto a Natalia Danza volando por Rosa Y después de ser toda la campeona Pero ella También sabe volar Y vamos corriendo y crossline Esta de sigue el segundo Slash Mil maravillas Paige la levanta Quiere reventar bastante a Natalia Quiere en este combate Sea rápido Sentir para toda la familia Drouki Otra vez por parte de la antiviva Vuelve a levantar Natalia Madre mía como esta la cosa Natalia reacciona Este combate se termina muy Creo que muy rápido Le dejamos contra la cuerda Paige sigue reventando Madre mía Natalia Y por fin Lograr despertar Y lanzar a Paige Fuera del ring Madre mía en un momento Paige le ha reventado Hermanos Ahí está Si señor Natalia decide centrarse En las piernas de Paige Y intentar lesionarla Pero por supuesto Paige se trae De nuevo Está bastante rabia Le enganchaba corriendo Y cuida que que ruso Y el lag Va fuendo Por parte de la campeona Oh my god En serio Como esta Paige Poquita broma Viene con todo La diva eh Viene con toda la campeona Para llevarse el combate de hoy Submision por parte de Paige Aquí está el finisher Chicos y vamos a ver Si lo logramos romper Cosa que ya sé que no hermanos Pero bueno yo Yo lo intento Yo tengo fe Vamos a meternos dentro La cuenta va por 6 Por supuesto Paige Quien lleva el combate La forma que sea Es por cuenta de 10 Pues muchísimo mejor Menos se cansa nuestra querida amiga inglesa La cuenta ya va por 8 Y Natalia no se levanta Madre mía Que pedazo de hostia Ha tenido que dar Paige Para dejar a Natalia Tan tan tocada Y el combate se lo ha llevado Muy pero que muy Fácil Paige Increíble hermanos Increíble Esa submisión Fuera del reina Justo al lado del público Ha sido mortal hermanos Le ha dado el combate Muy pero que muy Muy fácil a Paige Y madre mía Como está la campeona Poquita Boroma y esta Chilla Chilla con todo el arte del mundo Para dejar claro que este combate Forma parte de la campeona ¿Qué quiere enterrar al sector de presencia? Si señor The Undertaker Undertaker Perfecto Se lo ha tenido que llevar la seguridad ¿Qué me estás contando chaval? Hola 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 Pero y esa paliza que le ha dado el enterrador a Seamus Bien merecida Obviamente la tiene pero muy Pero que muy merecida Porque es un campeón que me da mucho asquito Pero joder Nunca he visto al enterrador tan enrabietado Esta rivalidad tío Tiene que terminarse de una forma muy épica Por favor Y vamos a ver chicos Quienes somos en esta noche de SmackDown Entre Dinambrus Y Seamus Campeón de la W Un Seamus que ahora mismo está bastante tocado Y yo creo que madre mía Le arrancamos un pelo Y chilla Porque está muy pero que muy debilitado Vamos a hacer nada más Y nada menos Que Din Lunatic Ambrus Chicos preparar Todo lo necesario Porque las puertas de la silo se han abierto Y un Lunatic o si ha escapado Din Ambrus Comienza a golpear A que el enterrador continúa aquí Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Vale pues enterrador ¿Qué te parece si hacemos un pequeño juego juntos? Vamos Te vas Vale pues nada gracias tío Movimiento personal Es que este movimiento me encanta Es tan troll tío Que se cae, que se cae, que se cae Que va a ser que no Seguimos que nos laen Por parte de Din Ambrus Ahí está el lunatico Se va a preparar chicos No tiene pensado en volver a la silo Pero quien va a volver sí o sí Y lo tengo bastante claro Es nuestro video amigo Seguimos con este Remate cargado Ahí está ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ayer hermano? Ok date la vuelta, date la vuelta Remate Por parte de Din Ambrus Ahí está sí señor Contra la lona Bien lo dejamos al grande Aunque tampoco se le ve mucho Como es pelirrojo Bueno chiste malocuenta Tres, uno Dos Y tres Madre mía No, no, en serio chicos Eh, un combate ¿Qué pasa en el modo universo de hoy tío? Page ha hecho un combate facilísimo Eh, su hogar ha tenido la ayuda de Roman Reigns Din Ambrus ha tenido la ayuda del enterrador Yo creo que hay muchos luchadores listos en SmackDown eh Porque joder con la broma Eh, bastantes luchadores están aprovechando de las rivalidades Y eso es bueno realmente dentro de lo que cabe Así que Me está gustando mucho este modo universo Siempre me gusta eso de que hay un poquito de salseo Que pasen muchas cinemáticas Todo eso me encanta Y hoy está pasando sucesivamente Por lo que GG hermano Que se wins contra Big Show Vamos a ser nada más No menos que The Big Show Me gusta hermanos Me encanta Comienza el combate al editor ya Hace la señal de que pueda tocar la campanita De momento Kevin Owens no se ha intentado golpear Pero Big Show le ha dicho ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Anda, déjate para atrás Y vete a jugar con los niños Pero madre mía Menudo Ah, me... Antes me sabía el nombre de Sallave Ya no me acuerdo Vale, perfecto Aquí está, lo regresamos con un crossline increíble Que deja Kevin Owens contra la lona Perfecto Y vamos a aplicarle bastantes patadas en el suelo chicos Y a ver si tenemos suerte Y no se levanta nunca más Para quedarlo Vale, patada en el estómago Que hace que Kevin Owens se quede bastante tocada Aprovechamos para cogerlo Y que ganadora Por parte del atleta más grande de todo el mundo Perfecto Vale, vamos a levantarlo Y vamos a intentar lanzarlo contra la esquina Con la máxima fuerza posible Lo enganchamos Perfecto Y Kevin Owens, prepárate Quiero ir con más esquineros Bien, vamos corriendo Y crossline, bastante rico Realmente hoy solo he fallado un crossline En lo que va siendo todo el modo universo Por lo que hoy chicos Hashtag los crossline Están de moda Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Quien nos lanza contra la cuerda Nos lo quiere devolver Y la diferencia es que La diferencia no, no hay diferencia Porque también me lo logro hacer DT Por parte del campeón intercontinental Levantate Que os parece chicos Si empezamos a reventarle contra la esquina De los aficionados Yo creo que sería la clave Para hacerle bastante Pupita, pupita, pupa Perfecto De momento sale bien la jugada Lo volvemos a enganchar Perfecto Contra la esquina Y que te parece Kevin Owens Vale, no te parece nada Porque me lo reversa Tío tío Kevin Puyetazo por parte de Kana De hecho Puyetazo en nuevo Madre mía El tercero Si lo regresamos Vamos muy bien Crossline Por parte Big, big, big Decid a vosotros chicos So Vale, vamos a meternos dentro Seventicuatro por ciento de movimiento Pero en este combate Debería ser facilito No dejamos que entre realmente al cien por cien Muy bien Puyetazo por parte de Kibir De nuevo otro puñetazo Madre mía Como está hoy con los puños que me han regalado en casa Vamos corriendo Y de nuevo Un crossline Que no salen No os lo reversa con un spin Va a ser increíble Hay que tener mucha fuerza Para levantar Big Show Yo os lo digo yo hermanos Vale, a ver, calma No tengo ningún slot de reversa Y eso es una muy Pero que es muy mala idea A ver, concentración hermanos Concentración Madre mía Menuda patada de rodillas Nos ha dado nuestro querido amigo Owens Vamos a reversarlo Por favor, Big Show Para lo fácil y sencillito Por favor, Kevin A dónde vas A dónde vas hermano Vale Vamos Oh Ese cabezazo tan de gratis hermano Que viene No, no, reverso Cuidado aquí Que Kevin Owens nos pone justamente de acuerdo del medio Y nos va a intentar hacer mucho daño Pero lo reversamos Porque Big Show Aparte de ser muy grande Es muy rápido Madre mía Realmente rápido hermanos No es que sea Pero bueno Vosotros ya sabéis Netbreaker Por parte de Kevin Owens Que le da un 85% De movimiento personal Y con estos puñetazos sucesivos Yo aposto por un 91 Un 97 Hola Hola Pero vamos a ver Kevin Owens que es So Michael Tío, pero cuánto showman tiene este hombre Ni de coña 97 por una llave Ni de blas O sea, no me lo creo hermanos No me lo creo Pero bueno, como tú quieras Kevin Para ti O sea, para ti La otra vuelta Ahí está Lanza Por parte de Big Show Si señor, vamos a probar la cuenta Porque la cosa estuvo Muy pero que muy complicada Tiene un 27% de movimiento personal No me la quiero jugar Ríndete Kevin Por favor Va a ser que no Muy bien, muy bien, muy bien Me lo imaginaba dentro de lo que cabe chicos Así que bueno, comate Continúa Cuidado que Kevin tiene movimiento personal Y lo que no quiero es que me lo haga hermanos Así que cuidado aquí Nos lanza contra el skinnero Y me lo va a intentar hacer Pero chicos, por supuesto Nosotros estamos rápido Para pararlo You're badly You're badly Por parte de Big Show Tenemos finisher todavía Lo ideal en este momento chicos Quiero que sería quitarle toda la barra amarilla Y dejarle solo con la roja Y cuando estuviera solo con la última barra hacer el finisher Creo que no lo podría aguantar Si tiene el finisher me lo podrá parar Y toda la pesca Pero bueno, intentaremos que no lo tenga Uh, me lo vais a intentar hacer de nuevo Que viene tan pesado hermano Vale, creo que me lo va a hacer Chicos No, 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 no Vale Me diga por el pinganillo Chicos Que Kevin tiene finisher Vale Vale Estamos en un serio apuro Vamos a parar Creo que para la cuinta, ¿no? Big Show Vale Por un momento me ha asustado Big Show está un poquito dormido Hermanos Hace bastante tiempo que Que no jugábamos en modo universo Por lo que Big Show tiene que hacerse un poquito el combate Vale Nos lanza fuera ¿Qué me estás contando? Que bien que quieres volver un poquito extremo ¿Quieres que hagamos las cosas como hombres? Tú y yo 5 misetas largas y hermano Cuidado aquí Cuidado aquí En serio Con las bromas que vinimos Nos está reventando cuando el combate lo teníamos fácil Vale Nos reverso Eso no es bueno Nos revienta contra la esquina Justamente del exterior del ring Y se me ha hecho mucha, mucha pupa Nos vuelve a levantar Kevin Owens Y lo regresamos Perfecto Vale Subete por favor Bueno mi fu también lo firmo Perfecto Métete dentro Bien Todos los aficionados ahora mismo están gritando Let's go Big Show Tenemos a todos los fans de hoy de Baltimore Con el hombre más grande de todo el mundo chicos Así que por favor Vamos a ganar Venga va No falles a tus aficionados Big Show No falles Perfecto Hacemos bastante pupa en el esquinero Que se coma su grandísimo pie Que madre mía Yo creo que ese pie chicos ocupa como 50 cabezas mías hermanos Y no es broma Vale por favor remata ahí también Una pequeña bomba No se lo muevo Pero también está muy bien Bien Vale Tenemos la lanza hermanos Vale Si se lo hacemos yo diría que Le quitamos tenacidad Puede ser Vamos corriendo ¡Lonco! Increíble Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Que vino pues Quería reventarme con la lanza aún Incluso con la lanza Ja Vale No hagas toda la tenacidad Es que es acojonante tío Cuando... Cuando pasen estas cosas me cabreo hermanos Me cabreo bastante Date la vuelta Kevin Date la vuelta ¡No! ¿Y de donde? Pero si te gusta plena Si te gusta... Ni de coña hermano ¡Ah! Ni de coña Ni de coña Ni de coña Pero que ha pasado ahí Le pongo bien el gorro un momento hermanos Vale ¿Que ha pasado ahí? Si tenías también para hacer el fincer ¿Qué me estás contando? Vale Tengo tenacidad Vale No me la quiero jugar chicos Además teníamos dos fincers Creo que en este momento hemos hecho lo adecuado Quiero que no la paraba hermanos Así que creo que hemos... Hemos hecho un poquito la típica De acuerdo Hemos sido listos Y ahora por favor que se coma Que se coma el fincer hermanos Porque si hemos gastado la tenacidad para ganar Pues va a ser un poquito Putada Vale De momento Kevin Owens nos está ganando el contra Ya veo Y eso no me gusta Vale Ahí está Big Show lo encuentra Pero Kevin Owens lo vuelve a retorcer Para que lo termine de perder Ahí está Estamos rápidos Perfecto Golpearle y meterle un puñetazo rico con fundamento Y por favor fincer En serio Kevin Eres muy pesado hermano Vamos a lanzarle contra las esquinas chicos Y descansamos De acuerdo Que la estamina nos llegue lo suficiente para tener fincer Y terminamos con este combate Y punto hermanos Y facilito Y ya está Vale Ahora en tu vida tenemos fincer Muy bien Levantar ¿Cómo ha sido eso hermanos? Uh Ahí ha pasado algo bastante peculiar eh No se queda pero me ha gustado Vale Cuidado aquí que como ya sois chicos Kevin Owens por cada llave Cien Es que hola Hola Lo que no puede decir 12% de gratis Yo flipo tío En serio Movimiento personal otra vez por parte Como me gane me voy a cabrear No quiero que me gane el puto canadiense este No quiero No quiero No quiero Vamos a ganar Vamos a ganar Creo que la cuenta se la podría parar ¿No? Bien No quería ganar No quería gastar el fincer hermanos Vale bien A ver Qué problemón más gordo tío ahora Vale cross lane Bien bueno Levántate Y ven aquí que te vamos a hacer Vamos Mucho amor hermano Perfecto Esa llave siempre me va a dejar muy loco Yo creo que Big Show no puede abrir tanto las piernas La cuenta incluida Y por favor gasta la tenacidad Uno Dos Y no la gasta Pero porque no la gastas Kevin Qué te cuesta gastarla hermano En serio que te cuesta ¿Qué te cuesta? Vale A ver Tenemos finisher Eso es bueno Vale finisher No 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 Kevin por favor el finisher No hace falta hermano O puede que si realmente Usamos la tenacidad Aunque puede que la tenacidad solo la podamos usar una vez por tomate Y eso sería un problema Por lo que por favor no me lo hagas Vale No sé cómo reaccionar en este combate Ahora estoy bastante confundido Ya os lo digo Vale Perfecto Descansa Big Show por favor hermano Vale Tenemos esta mina Por lo menos creo que tenemos la siguiente para hacerle el finisher Que vino Wens Ven aquí ¡Puyetazo! No la lanza interesante Chocslam por parte de Big Show Y digo yo que ya que el combate se debería de terminar Vale que tienes tenacidad pero lo has gastado antes hermano Vamos a ver Y por favor no habito el contenido de este estilo Uno Dos Tienes ahí está si señor Big Show Ha ganado hoy en SmackDown en Baltimore Contra Kevin Owens el campeón intercontinental Queda decir que lo ha hecho muy pero muy bien eh Por un momento me ha hecho sufrir bastante y casi perdemos Nos ha dejado sangrando Ha pelicado el finisher en el movimiento personal Kevin Owens lo ha hecho bien pero no ha podido con Big Show hermanos Un modo de universo muy peculiar Combates muy rápidos muy frenéticos De repente combates muy épicos muy lentos Ha sido y ha pasado de todo Así que chicos si os ha gustado el modo universo de hoy ya sabéis Por supuesto lo que tienes que hacer es reventar el botón de like Si sois nuevos en el canal Y que subimos a esta grandísima familia Farriliana Simplemente tenéis que darle al botón de suscribiros Y podréis contar con estas grandísimas aventuras todos los días Un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente vídeo con muchísima más ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Luuuucha! ¡Lucha! 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 ¡Lucha!